El narcotráfico y el secuestro dejarán de ser considerados como delitos conexos, según otra propuesta que presentará el Jefe de Estado a consideración del Congreso, lo que quiere decir que estos tipos de penas no serán amnistiables. El Gobierno Nacional pretende, mediante este proyecto de acto legislativo, impedir que el narcotráfico y el secuestro puedan asociarse con delitos políticos y ser sujetos de negociación. Se entiende tradicionalmente que rebelión, sedición y asonada son por excelencia delitos políticos, pero la tradición lógica jurídica ha aceptado que hay ciertos delitos comunes que se cometen con fines políticos, luego hay que darle tal connotación. El hurto es un delito simple, sin embargo, los rebeldes a través de toda la historia han asaltado bancos y armerías para financiar su rebelión. Entonces no podríamos negar nosotros, de plano, que un delito de hurto no tenga fines políticos, ergo sea un delito político. La iniciativa promete tener una fuerte discusión en la Cámara de Representantes, sobre todo ante la circunstancia de una eventual negociación de paz con el ELN. Todo lo que se hizo en torno a la lucha que desarrollábamos como guerrilla insurgente era conexo desde el punto de vista político. Entonces depende de las circunstancias, ese es como el principio general, porque nada de lo que nosotros hicimos lo hicimos para beneficio propio, todo fue en torno a nuestra causa política. El narcotráfico es el principal financiador del terrorismo y de todos los grupos armados al margen de la ley. Lo que buscamos nosotros con este proyecto de ley es que nunca más en la historia de Colombia vuelva a existir esa conexión del delito político con el narcotráfico. Esto es que ninguna ideología puede ser una justa causa para hacerle daño a un ser humano y utilizar los medios como el narcotráfico para hacerle daño a los colombianos. Cerrar la posibilidad de que el narcotráfico sea conexo al delito de rebelión sería cerrar la posibilidad a un acuerdo con el ELN. Y también iríamos en contravía de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia que ha dicho una y otra vez en sus sentencias que si los recursos provenientes del narcotráfico sean destinados a la lucha armada, se considerará un delito conexo a la rebelión. Este acto legislativo hará su trámite en la Comisión Primera.